Hello Sweetie, yo soy Lucía y bienvenida a un nuevo vlog Hoy va a ser un día bastante emocionante y por eso quiero que me acompañen Este vlog literalmente va a iniciar como terminó el anterior, hoy tengo varias cosas que hacer Vamos a grabar contenido porque tengo muchísimo contenido por trabajar Voy a hacer unas cápsulas de estilo que sean enfocadas en invierno Y me parece que es un tema súper chévere porque no muchas personas hablan como de estos truquitos de estilo, de moda Que podemos utilizar para estar abrigaditas e igual vernos bien Eso lo voy a grabar para mis redes Después de eso tengo la clase de italiano Y en la noche, estoy demasiado emocionada Es que me invitaron a un show con José y vamos a ir a ver en vivo un tablado flamenco Así que acompáñenme a ver qué tal el día Miren qué risa, mis nuevas pantuflas combinan con coquitos, literalmente Miren lo que ya tengo armado por aquí Porque vamos a armar juntas un closet cápsula enfocado en invierno Y es que yo quiero hablar mucho de este tema porque En la moda hay como un error que pensamos que para vernos bien y vestirnos bien tenemos que tener demasiada ropa Y la realidad es que tenemos que tener piezas claves Un closet cápsula súper bien organizado y súper bien armado Para en base a eso sacarle como que jugo a nuestra ropa Y poder tener la mayor cantidad de outfits con pocas piezas Entonces, eso lo vamos a armar el día de hoy También tengo otras ideas, miren este video 1 Solo necesitas tantas piezas en tu closet, no quiero mostrarles mucho Para siempre lucir súper bien Y bueno, tengo otros videos que hacer pero siento que este es el que me va a tomar más tiempo Así que va a ser el primero en grabarse Y nada, pues aquí tengo algunos accesorios como para complementar los looks Pero por lo menos la base de este video siempre va a ser las prendas Que sean prendas súper básicas, de buena calidad Que podamos usar con muchísimas cosas Acabo de terminar de grabar el primer video Literalmente demoré desde las 12 y media hasta las 2 y media Que son ya las 2 y 40 Pero siento que es un video que vale demasiado la pena Porque les va a servir muchísimo a ustedes Así que valió la pena el esfuerzo Ya también para editar va a ser un dolor de cabeza Pero no importa porque siento que vale demasiado la pena Bueno y como siempre el desastre El desastre Voy a arreglar esto porque tengo dentro de media hora clase, no almorzado Luego de la clase almorzaré Y continuaré grabando videos Bueno acabo de terminar la clase Como ven estoy tomando clases particulares de italiano Esto es algo que ya llevo haciendo algunos meses Pero lo había aplazado mientras nos mudábamos Y teníamos nuestra casa y todo Porque de verdad hay que Cuando estás aprendiendo un idioma Hay que ponerle el 100% y concentrarse Si no, no vale la pena Entonces recién las retomé Recién las retomé hace unos días Y pues ya las comencé La verdad es un idioma que me gusta mucho Así que espero pronto pronto aprenderlo Y bueno no se vayan a burlar de mis pronunciaciones Espero no estarlo haciendo tan mal Voy a cambiarme Y ahora voy a grabar unas historias Que tengo por grabar de LTL De unas cositas nuevas que nos llegaron Bueno ya terminé con las historias de LTL Miren esta belleza Es mi outfit favorito Estoy deseando tanto que ya sea verano Acá en España para poder usar estas prendas Y nada ya saben que están disponibles en la tienda en Ecuador Uy ha llegado este momento del día No tienen ni a lo cansada que estoy Cuando me siento así muy cansada Lo que hago es esto Que esto para mí es lo más valioso del mundo Me voy a sentar un rato A trabajar algunas cositas en la compu Que por cierto hoy sale vlog Entonces voy a dejarlo todo listo Porque como coincide la hora del vlog Con el show que tengo de Flamenco Quiero dejarlo ya todo programado y listo Para publicarse Y aparte haré algunas cosas fácilesas en la compu Editar videos Revisar algunas propuestas Responder correos Y nada pues estaré así las próximas horas Y en un ratito me van a acompañar a arreglarme para el show de Flamenco Que ya creo que sé que me va a poner Pero igual se los quiero enseñar Así que nos vemos en unas horas que para ustedes serán segundos Acabo de dejar programado el video para el día de hoy Que emociones Espero que lo vean O sea va a ser al anterior a este Y espero que lo disfruten Porque en este video les hablo muchísimo del corazón Y miren este es el look que seleccioné Ahí está Coco mirándonos con cara de sección Porque lo vamos a dejar un rato solo Y me puse los labios rojos Para la ocasión porque ya van a ver a dónde vamos Pero me encanta, me encanta, me encanta Esta fue la falda de las rebajas Suetercito H&M El abrigo es de Sara Y mediecitas, botines y cartera Así estamos los dos de negro Ya vamos saliendo Hemos llegado al sitio Y esto es lo que vamos a ver Gracias 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 Ya estamos llegando ¿Qué te pareció? Excelente Increíble, de verdad Me gustó muchísimo Tienen demasiada pasión Demasiado aliento Espero que lo disfruten tanto como nosotros Y bueno, feliz noche Tienen demasiada pasión No, feliz noche No, feliz noche ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, nos van a hacer una asesoría de imagen express, así que nosotras aquí emocionadísimas aprendiendo un poquito más de todo. Si tuvieras que utilizar un color a la cara, ¿qué color crees que te favorece más? ¿Qué opinas tú? El blanco también. Azul es un azul clay, ¿vale? Es un azul más alto, azul clay. Y la comparativa la hacemos con un azul a zapata. Bueno, creo que es un azul que me recordaba, es un uniforme de niña a la niña. O sea, la diferencia con esos colores se notó muchísimo. Sí. Precioso. Qué bello todo. Súper buenos regalitos. Y cómo lo prepara, todo perfecto. Uy, sí. Increíble, es súper lindo. ¿Alta más? Sí, en verdad. Así todo el día está. Claro, igual. Si no te ves, siempre me maquillan. Y la aplicas directamente con la genita del cómulo. Lo bueno que tienes es que la puedes graduar. Muy lindo. Bueno, ahora vinimos a un mercadillo de Navidad. Miren qué bonito aquí, cosas de segunda mano. Cosas preciosísimas. Vamos a ver qué conseguimos. ¿Vale? A ver. Qué lindo se ve, ¿verdad? No te veo porque tienes el pelito. No, tienes que hacerte así. Ah, ábrete el pelito. Hazte así. Eso. Me encanta. Bello. Muy bonito. Bueno, y ahora nos vinimos a la casita. Estamos aquí picando y dándole a la lengua. Estamos aquí con Coquito. Miren qué rico. Miren qué rico. ¡Hola Sweetie! ¡Buenos días! Hoy es el día de dejar de poner excusas, honestamente. Les voy a echar un cuento. Yo en Guayaquil tenía un régimen de entrenamiento súper fiel, o sea, me apegué muchísimo a eso. Entrenaba todos los días, al menos unas cinco veces a la semana. Iba al gimnasio, tenía un régimen estricto. Me encanta, o sea, a mí me encanta hacer ejercicio honestamente, pero desde que llegué acá, como que lo he ido postergando por miles de cosas, ¿no? Obviamente es muy diferente cuando ya te mudas a un país, tú tienes que hacer tantos trámites, tema mudanza, todas las cosas. Y aparte que siempre he sacado una excusa, porque a mí honestamente me encanta entrenar más en el gimnasio que en casa, y aún como que no tenía el gimnasio cerca donde estaba, o tenía que esperar que terminaran de construir el de mi casa como para ya empezar. Y me di cuenta que el no estar entrenando y el no estar haciendo una actividad física o un ejercicio me estaba afectando muchísimo a nivel mental principalmente, también a nivel emocional, porque a mí me encanta hacer ejercicio y me encanta mantenerme activa. Y obviamente a nivel físico, porque me empezó a doler la espalda mucho, me empezó a afectar, por ejemplo, a subir escaleras, que eso no me pasaba, me empezó a dar calambres, me empezaron a dar calambres en las piernas, y obviamente dije esto simplemente es falta de un entrenamiento, de una rutina, porque evidentemente mi cuerpo venía demasiado acostumbrado a realizarlo. Entonces ya ahorita no lo estoy dando y es como que ok, ¿por qué no me das esa dosis de energía? Entonces hoy es el día, hoy es el día de regresar, de retomarlo, voy a empezar poco a poco aquí en casa, literalmente tengo estas pesitas que no son ni siquiera mías, son de mi prima, que se las regalaron, pero ya no se las puedo llevar, son de un kilo, no es mucho, pero algo mejor que nada, y lo que quiero es eso, empezar como que con rutinas súper suaves, agarrando poco a poco resistencia, porque ya han sido tres meses en donde he estado súper vaga, y pues lógicamente el cuerpo no puedes como que meterle esa dosis fuerte de una vez, cuando estás retomando, lo tienes que ir muy pausadamente. Entonces hoy va a ser el día, hoy voy a empezar a entrenar aquí en casa, y pues nada, me parece súper temprano para eso, y también quiero como empezar una rutina diferente, porque se los puedo jurar, o sea, ustedes aquí ven como evidentemente las partes bonitas de la vida y todo, pero han sido días duros, y pues lógicamente quiero como que empezar a cambiar un poco mi rutina para hacer esos días un poco más o menos, llegar a un país de nuevo no es nada fácil, comenzar de nuevo no es nada sencillo, yo se los hablo honestamente que es duro, y pues lógicamente tu mente juega mucho en contra en esas ocasiones, ¿no? Entonces quiero comenzar, primero hacer ejercicio para nutrir mi mente, para que esté más activo, para poder drenar, también quiero retomar nuevamente el journal, pero con una terapia diaria, yo antes la hacía diariamente, ahora lo he dejado mucho de lado, y quiero retomarlo también diario, y quiero comenzar a hacer otras cosas como meditar. Afortunadamente la lectura que tengo hoy en el libro no la he dejado de lado, eso me gusta mucho porque me ayuda muchísimo, pero sí hay otras cositas que considero que son súper, súper, súper necesarias retomar, entonces nada, quiero que me acompañen, hoy va a ser un día, en realidad, de no mucho, o sea, voy a entrenar, voy a hacer journal, voy a hacer algunas cosas en casa, luego tengo que salir a hacer algunas diligencias, ir al banco, y luego tengo pues mi clase de italiano, no voy a, no creo que grabe contenido, aunque quiero hacer unas fotos, entonces puede ser que me acompañen a hacer las fotos más tarde, y poquito, y pues nada, eso va a ser, eso va a ser el día de hoy. Por cierto, ¿vieron qué cool el día de ayer? Me encantó, amé, 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 amé lo que fue el día de ayer, de verdad que me gustó muchísimo la experiencia, me encantó, los consintieron demasiado, la pasé súper lindo con mi amiga, así que espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Y nada, dejo de hablar tanto porque ustedes saben que lo hago demasiado, así que ¡comencemos! Soy feliz también, fueron 20 minutos, no quise irme por una rutina muy fuerte, realmente fue una rutina suave, bueno, intermedia, de 20 minutos de intensidad, me gustó muchísimo y me duele todo, o sea, me duele la espalda, me duele los hombros, me duele el bíceps, el tríceps, porque hice como de parte superior, que últimamente, como les dije, me está doliendo mucho la espalda, entonces quería aprovechar y estirar muy bien todo esto, y pues nada, ahora voy a desayunar porque hice la rutina en ayunas y me estoy muriendo de hambre, así que vamos a comer. Y este es mi look del día, miren qué chévere, tengo un chaleco en la parte de abajo, luego un blazer y luego el abrigo, lo que siempre les hablo, capas sobre capas, una buena bufanda, que por cierto me encanta, es súper bonita, gruesita y rica, porque estamos a menos 2 grados, pantalones de cuero y estoy estrenando el día de hoy mis nuevos mocasines, que me encantan y son súper lindos, así que acompáñenme, va a ser súper aburrido, vamos a ir al banco, luego a hacer algunas diligencias, pero igual no es una excusa de que sea un día aburrido para vestirnos y vernos bonitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Honestamente ya no le seguí grabando porque se me descargó el celular y estoy muerta, acabo de llegar a la casa, tengo la clase en menos de, no sé, como menos de una hora, no sé en qué momento voy a almorzar, bueno, ya estoy calentando algunas cositas, pero estoy agotada, hice demasiadas cosas, eso fue lo bueno, que pude hacer todas las diligencias, aproveché incluso, me hice un outfit, unas fotitos, que me gustaron como quedaron, es la primera vez que me atrevo a sacar el tripo de yo sola y tomarme fotos en la calle y me gustó, me gustó el resultado, así que ahora voy a comer, estoy muerta y luego veré la clase y de allí tengo algunas asesorías que dar. Bueno, ya terminé de comer y estaba preparando el spot para mi asesoría, me gusta hacerlo aquí porque honestamente me encanta que se vean de fondo los cuadros y todo, aunque no es el escritorio, me parece súper lindo, así que ya nos vamos a conectar con la clienta, es una asesoría de imagen personalizada, así que vamos a ver qué tal nos va. Ya tengo en la mano mi agenda para anotar todo lo importante, una agüita porque me muero, me muero de ser siempre que estoy dando clases y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. La palabra ocultar me parece muy fuerte porque me parece horrible decir es que voy a ocultar esta parte de mi cuerpo que no me gusta, a mí me gusta siempre como que decir potenciar lo que sí te gusta y disimular aquellas áreas que tal vez no son tus preferidas, ¿no? Pero todos nosotros realmente, todo nuestro cuerpo es maravilloso y yo siempre lo veo desde el punto de vista de todo lo que hace por nosotras y que tenemos que ser muy agradecidas con todo lo que tenemos y esa va a ser como la segunda clase, todo el tema colorimetría, morfología, que es como más a profundidad. Acabo de terminar la asesoría, estoy demasiado feliz, a mí me encantan estas asesorías porque me llenan como de una energía súper bonita, son asesorías de imagen en donde básicamente lo que hago es ayudar a la chica a descubrir su estilo, a saber qué le queda mejor y no solamente lo veo desde un punto de vista de moda, sino vamos muchísimo más allá, trabajamos muchísimo el tema de confianza, de amor propio, de autoconocimiento, entonces por eso me gusta tanto, tanto hacer estas asesorías. Termino un poquito honestamente agotada mentalmente porque siento que doy mucho de mí cuando las hago es una hora y media, dos horas llena de energía, pero me encantan. Y ahorita ya lo que voy a hacer para ya finalizar el día, porque ha sido un día rudo, ustedes han visto, voy a hacer mi journal del día, voy a relajarme, a tener ese momento para mí y en un ratito viene Maite y Jechos, vamos a comer aquí en la casa y así terminará el día. Por cierto, muchas de ustedes me han preguntado de dónde son mis journals porque siempre los muestro por historias, pero nunca se los he enseñado por aquí. Yo tengo dos, este lo compré en Amazon y este básicamente es un diario de gratitud. Me gusta muchísimo que tiene como que la meditación de la mañana y la reflexión de la tarde, entonces eso me encanta porque en la mañana agradeces, meditas y en la tarde reflexionas lo que fue tu día y cómo te enseñó algo el día, cómo proyectaste algo durante el día, cómo agradeces durante el día. Y en mi journal como tal, en donde escribo y plasmo realmente todo lo que siento, pienso, quiero, agradezco, proyecto, manifiesto, es este. Son los de Isa García en Instagram y me gustan muchísimo porque son demasiado amplios para poder escribir. Este es el segundo que ya estoy llenando y me gusta que es de tapadura, que tiene un color súper lindo, que siempre tiene una frase y nada, pues lo que hago es eso, como que primero agradezco y luego manifiesto, proyecto y escribo todo lo que quiero para mi vida. Miren que nos están visitando, así terminamos la noche con perritos que preparo un noche y disfrutando. Miren que nos vemos en el próximo video. Miren que nos vemos en el próximo video. Miren que nos vemos en el próximo video. Es descansar bastante, nos despertamos tarde, me doy un baño riquísimo, así como un mini spa en casa, me acabo de arreglar el cabello, me hice así como una exfoliación e hidratación en la piel, o sea, a mí me encanta, me encanta todo esto de consentirnos a nosotras mismas. Y hoy tenemos un día relax durante el día, Joche está trabajando en casa, yo también voy a trabajar un rato en la compu, a responder algunos emails, voy a hacer journal, tenemos una invitación, vamos a conocer un restaurante que se ve delicioso y preciosísimo, así que quiero que me acompañen durante el día. Miren lo que me llegó el día de hoy, es un paquetito de esta marca que me encanta, de verdad, todo lo que tienen es demasiado lindo. Y ordené estas dos cositas, así que ya les enseño. Lo primero es este suéter, miren qué delicia, se ve súper rico. Y también ordené este blazer, que me da como un vibe de all money, que me encanta y está espectacular. Así queda puesto el suéter, está súper, súper, súper rica la tela, me encantó muchísimo y abriga bastante. Y ya les enseño cómo luce el blazer. No, 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 sin duda esta es mi prenda favorita, me encanta, está demasiado espectacular, súper elegante, también me gusta muchísimo, que tiene una calidad increíble. Evidentemente creo que no lo usaría así con jean porque se le va a lo bonito de todo el look, pero miren qué lindo, me encantó la tela. La tela es mi cosa favorita, está espectacular, también los botoncitos, de verdad que precioso, precioso. Bueno, yo estoy en casa, así que se vale estar así cómodo, pero ya después verán el look que les voy a armar para Instagram porque de verdad las prendas me gustaron mucho. Entonces este es el outfit, todo de negro, súper básico y vámonos a pasear. Ambos de negro, nuestros outfits de invierno, pero me encanta cómo lucen. Vamos a comer riquísimo, no sé ni siquiera qué vamos a pedir, estamos muriendo de hambre. Es la una y pico de la tarde y no hemos comido nada, pero es que queríamos llegar al lugar porque todo se ve delicioso. Acabamos de llegar, vamos a desayunar en este lugar tan hermoso, se llama Ibi Cotash. Bueno, yo pedí una mimosa para disfrutar y Joche pidió un smoothie, así que ¡salud! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Miren qué delicia. Estoy ya deseando probar todo esto, se ve demasiado, demasiado rico. ¿Qué tal te parece, amor? Está emocionadísimo. Ese es el menú como tal de brunch y miren todo lo que trae. Nosotros siempre compartimos, entonces este tiene demasiado chocolate y solamente quiero ver cómo hace Jose, porque Jose es amante, amante del chocolate, entonces quiero ver su expresión literal. ¿Qué tal? Estas full de chocolate están deliciosas, son las pancakes. Acabamos de salir del restaurante y estuvo delicioso, increíble. Muy muy rico, full, súper delicioso todo, el postre estaba espectacular, de verdad, súper recomendado. Y ahora estamos buscando un lugar lindo porque queremos hacer fotos de mi outfit, así que vamos a ver qué conseguimos, porque estamos en una zona súper linda. Bueno, acabamos de terminar las fotos, ya vamos a disfrutar como tal el día porque está precioso. Hay mucho frío, está haciendo demasiado, demasiado frío, pero también hay sol, entonces está riquísimo. Les mandamos un beso, gracias por vernos y nos vemos en el próximo vlog. Bye!